La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en fiel cumplimiento con el mandato que la Constitución de la República le confiere, graduó entre el miércoles 20 y el viernes 22 de noviembre del presente año un total de 763 nuevos profesionales de una diversidad de carreras, los que se incorporan al mercado laboral para contribuir con el desarrollo del país. Podemos ver la satisfacción tanto de nuestros futuros graduados como de sus familiares y en general de las autoridades, personal de servicio, personal docente y personal administrativo que todos poco a poco contribuyen para que ellos lleguen a esta meta. La primera y segunda jornada de ceremonia se llevó a cabo el miércoles 20 de noviembre con el Sistema Universitario de Educación a Distancia, SUED, donde se entregaron reconocimientos por sus altas calificaciones a ocho nuevas profesionales por excelencia académica. La tercera jornada le correspondió a la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Jurídicas. Hoy tenemos graduados 185 estudiantes de dos carreras universitarias, la licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias y la licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Contentos, pues tenemos un alto número de graduados con excelencia académica. En la primera jornada creo que se van a graduar siete estudiantes, mujeres, con excelencia de cum laude. Los nuevos profesionales salen con grandes expectativas y aseguran que han logrado una de sus más grandes metas, por lo que llaman a la clase estudiantil del país a seguir sus sueños y darle así un mejor estilo de vida a sus familias y un aporte significativo al desarrollo de Honduras. Me siento muy feliz porque he logrado una de mis metas que me he propuesto en mi vida, tanto profesional como personal. ¿Y ahora qué viene? Bueno, esperamos pues primeramente conseguir un trabajo donde yo me pueda desarrollar y desenvolver como una licenciada en Pedagogía. Me siento muy alegre por haber culminado una meta que me tracé años atrás y creo que como todos mis colegas nos sentimos muy alegres de haber culminado nuestra primer meta y este es el primer logro de muchas que nos hemos propuesto. ¿Qué llamado le puede hacer a los jóvenes, a los estudiantes en el país? Bueno, el llamado que yo podría hacer es que no hay mejor cosa que podamos invertir nuestro tiempo en prepararnos y tener una formación académica. Cinco años y medio. ¿Qué significa para ustedes? Es un gran logro, un gran reto que yo tuve que haber pasado para obtener esto. Esto cambia la vida de cualquier estudiante. Yo incito mucho a los que están estudiando que sigan adelante para que puedan obtener este gran triunfo. ¿A quién se lo dedican? A Dios y mi madre. Solo en esta jornada de graduaciones unos 150 nuevos profesionales lograron excelencia académica, por lo que se les hizo entrega de una medalla en reconocimiento al esfuerzo llevado a cabo durante sus años de estudio. Fran Subera, UTV.